Bandamax, la temporada 8 está cerca de llegar a su fin, está en un 40% terminar, así que esténse muy al pendiente porque probablemente esté saliendo más información para la siguiente temporada de aniversario, nueva actualización más grande, bueno, la más grande se supone que es lo que están diciendo, y con eso han sacado información de Codmobile, obviamente, y es que han encontrado una tarjeta de un modelo inédito para el M4, así que probablemente veamos un M4 legendario, yo que sé, pues es lo que se han encontrado. No solamente eso, sino también un personaje, que en este caso es Adler, con un nombre bastante medio rarillo, el aspecto que tiene es como si fuera un chef, aquí la tarjeta representa un hamburgo, un perrito caliente, no sé qué quiera decir con esto, pero yo supongo, yo supongo que es como un chef, algo así carnicero, yo, no, algo está así medio extra en la skin, pero es lo que se ha encontrado para la siguiente temporada. También para aquellos amantes de Gunso, la ruleta de Gunso legendario, pues estaría llegando también en octubre, que les comento, la temporada va basada un poquito más en las fechas Halloween y todo eso, así que pues probablemente estemos viendo muchas skins de este estilo, a lo mismo que las armas, y entonces por eso es que Gunso regresa, porque recuerden que el año pasado Gunso llegó en la temporada de aniversario Halloween, etc. Otra cosita que es lo más épico que yo veo aquí del video, y es que recuerden que se habían filtrado armas hace meses atrás, que estaba el cuchillo mariposa, estaba la ZRG, estaba la Krik 6, y bueno, se encontraron en los archivos un aspecto mítico para la Krik 6, y aquí la banda está diciendo que en la versión china, por ahí los desarrolladores han anunciado algo referente a la Krik 6 mítica, y es un plano parecido a la de Cold War, se llama Ice Drake, que es el que están viendo aquí de fondo, la neta, la neta, el aspecto de esta arma se ve bastante imponente, yo sé que algunos van a decir, oye brother, se parece una de Free Fire, a ver amigo, 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 esta arma es de Cold War, y ya tiene rato ahí que la sacaron, ok, entonces lo más seguro es de que la arma mítica sea un aspecto como este, de no ser así, pues no sé qué otro aspecto tiene, bueno, pero eso es lo que dicen los filtradores, vamos a ver si sí es verdad esta parte, de igual forma el arma se ve bastante potente, es muy buena, en Cold War es buenísima el arma, está murrotísima, y bueno, vamos a ver qué tal se comporta aquí en Cold Mobile. Otra cosita, y es que para aquellos amantes de la M13 mítica que no pudieron obtenerla en su momento, junto al legendario Ghost, pues recuerden que estará llegando también el 18 de octubre en la siguiente temporada, así que se infla esa información que se encontró en los archivos de la versión china, ok, y de momento pues creo que eso es toda la información que se ha sacado al respecto de todo esto, lo más épico es que regresa la ruleta de la M13 mítica, la Krieg 6 mítica, y otra cosita, muy aparte de Cold Mobile, y es que los preregistros para Wall Street Mobile ha llegado a los 5 milloncitos de personas, la verdad es que esto va muy, muy rápido, no sé cómo le hace, de dónde sale tanta gente, pero bueno, son premios gratis, que pues muchos vamos a obtener, y algunos otros, no, por el tema de que no todos van a poder ingresar al juego por temas de compatibilidad a un inicio, ok, entonces por esa parte pues sería de momento todo, si quieres vernos más acerca sobre Warzone Mobile, recuerda que tengo videos en el canal, abajo de este, en cual se ven información de Warzone Mobile, todo lo que tienes que saber al respecto a la información, modo de juego, fechas de salida, etc., ok, entonces suscríbanse, banda, para que no se pierdan toda la información, estaremos subiendo información de Modern Warfare 2, Warzone Mobile, Cold Mobile, obviamente, y pues algún otro tema que salga ahí por ahí random, ya saben, y suscríbanse, es totalmente gratis, amiguitos, ayúdenme a llegar a los 100 mil seguidores, este año, banda, tiene que ser el bueno, por favor, y nos vemos hasta la próxima.